6 millones de españoles sufren ansiedad, las principales causas, la crisis económica, la crisis laboral, según alguna fuente de la psiquiatría casi la mitad de la población sufrirá alguna vez ansiedad a lo largo de su vida. Bueno, hoy estamos con una eminencia mundial en el tratamiento de la ansiedad, de la depresión. Es andaluz, es un prestigioso psiquiatra andaluz de Granada que se llama Enrique Rojas, que se encuentra con nosotros en el plató de Noticias Mediodía. Catedrático, como decía, en psiquiatría, sus ensayos han abordado la sexualidad, las crisis conyugales, la voluntad. Premio Conde de Cartagena de la Real Academia de Medicina de Madrid por su libro Aspectos de la Depresión. Acaba de publicar y presenta en Sevilla cinco consejos para potenciar la inteligencia. Don Enrique, buenos días. Buenos días. Un placer, paisano. Muchísimas gracias. Tenía muchísima ilusión en poder coincidir y tener esta oportunidad de conversar un rato. Pues aquí está mi nuevo libro. Enséñalo, enséñalo, por favor, a cámara. No sé si lo captan. Sí, sí. Ahora lo vamos a ver enseguida. Cinco consejos para potenciar la inteligencia. Lo vamos a presentar esta tarde en el Club de Antares a las ocho y lo presenta un columnista de ABC sevillano que es Ignacio Camacho. Magnífico. Si estáis por Sevilla la oportunidad es para no perdérsela. En todo caso, si no tenemos la ocasión, pues vamos a aprovechar este adelanto, este aperitivo. ¿Qué es para usted una persona inteligente? Bueno, inteligencia, hay que decir que hay muchas inteligencias en plural, pero inteligencia es capacidad de síntesis, inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental, inteligencia es capacidad para recibir información, procesarla de forma adecuada y dar respuestas eficaces. Hay una pluralidad de inteligencia, la inteligencia es polivalente, no es lo mismo la inteligencia de un gran pintor, de un músico de vanguardia, de Beethoven, de Mozart, de un conductor de autobuses, de un ingeniero, de un médico cirujano, o sea, hay muchas modalidades, pero finalmente inteligencia es saber captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Hay cinco herramientas para potenciar la inteligencia, vamos a conocer si le parece. La primera, el orden. ¿Por qué es tan importante el orden? Mira que yo insisto en casa con mis críos, pero ¿por qué es tan importante para ser inteligente o potenciar la inteligencia? Bueno, el orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia, el orden empieza en la cabeza y termina en la habitación que yo manejo en mi despacho, orden en la cabeza, o sea, el que no sabe lo que quiere no puede ser feliz, entonces eso significa dos cosas, jerarquía de valores y tener un proyecto de vida, y la jerarquía de valores significa lo que es primero, lo que es segundo, lo que puede esperar, y luego el proyecto de vida que es mi programa de vida personal, que yo lo resumiría en tres cosas. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? La primera pregunta significa mi personalidad, mi forma de ser. En segundo lugar, ¿a dónde voy? Es mi proyecto, mi programa de vida, con cuatro grandes notas dentro, amor, trabajo, cultura y amistad. Y en tercer lugar, ¿con quién voy? Es decir, ¿a quién elijo para acompañarme? La elección afectiva y, por otra parte, la elección de los amigos. Los amigos son uno de los grandes temas de la vida personal. Segunda herramienta, la constancia. Bueno, la constancia es la tenacidad en lo pequeño, la perseverancia, saber esperar y saber continuar. Hay una anécdota que cuento en el libro, que me parece muy sugerente, que es que yo tengo una pasión por la aventura de vanguardia, y le preguntaron a Miró, un periodista japonés, maestro, ¿cuál es la clave del éxito de su pintura? La gente que no entiende de pintura moderna, cuando ve a un Miró y dice eso, también lo pinta mi nieto. Vale más un Miró que un Goya, que un Velázquez, que un Murillo, que un Zervarán. Y dijo, Miró, un poco de talento, orden y constancia. Yo pinto todos los días. La constancia es un indicador de madurez de la personalidad notarial. La voluntad, sin embargo, es la joya de la corona. ¿Vale más un hombre voluntarioso que simplemente brillante? La voluntad, lo que nos asegura, es el patrocinio de la alegría. La voluntad es la capacidad para tener objetivos concretos y vencerlos, ¿no? O sea, una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Y entonces, la voluntad está hecha de pequeños vencimientos, ¿no? Muchas veces a mí me pregunta la gente, doctor Rojas, la voluntad, con la voluntad se nace o la voluntad se hace. Con la voluntad se hace, se acrisola, se alcanza, se batalla con ella, ¿no? Entonces, la educación de la voluntad es decisiva, es clara. Dice un texto clásico que viene ahora a mi cabeza, fundata, enin, era suprapetran. El edificio no se derrumbó porque está edificado sobre piedra. Entonces, la voluntad es la solidez de la arquitectura del edificio personal. Qué bonita. Máxima, me la quedo. La voluntad es el patrocinio de la alegría, me ha dicho. Sí, una persona que tiene voluntad está contenta porque hay un matiz diferencial que lo pongo en el libro y que me parece interesante que lo escuchen nuestros televidentes. Una diferencia entre metas y objetivos. Yo estoy en Madrid, en un sitio, en el barrio de Salamanca, donde están todos los abogados más importantes del país. Los abogados ganan los pletos por matiz. Hay una diferencia entre metas y objetivos. La meta es muy general, me ponemos un ejemplo. Y el objetivo es medible. Por ejemplo, crisis conyugal, dificultades de relación conyugal, decía Lord Byron, que era un poeta inglés, iconoclasta y machista, decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Meta, que se arregle mi situación conyugal difícil. El que no tiene una cierta dificultad conyugal, o está viudo, o está soltero. Es demasiado general querer mejorar mi vida conyugal. En cambio, el objetivo es, concreto, evitar discusiones innecesarias. No sacar la lista de agravios del pasado. Aprender a perdonar. No convertir un problema en un drama. Saber darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. Entonces, si hay objetivos medibles, uno funciona. Y la voluntad está ahí. Es el rodrigón que sostiene el edificio. Vamos a avanzar. Si le parece, es una maravilla escucharle. Apelo a la capacidad de síntesis, doctor. La motivación y la capacidad para observar son las dos herramientas que complementan el quinteto. La motivación es fundamental. Es decir, yo le pregunto a mis pacientes, el psiquiatra se ha convertido en médico de cabecera. Y yo en Madrid veo mucha gente de toda España. Y, claro, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué objetivos tiene? La felicidad consiste en ilusión. Y la ilusión son metas, retos, objetivos, planes por cumplir. Entonces, hay cinco motivaciones. Física, psicológica, social, cultural y espiritual. Entonces, la motivación física. Lo que hace una persona por ganar dinero, por situarse profesionalmente, por adelgazar. En la motivación psicológica estamos en la era de los psiquiatras y los psicólogos. Entonces, yo, por ejemplo, voy en Madrid a los VIPs, que son unas tiendas que están abiertas hasta las 0 de las 4 de la mañana. Y es impresionante la cantidad de libros de llamados de autoayuda, ¿no? Encontrarse a sí mismo, ¿no? En tercer lugar, la motivación psicológica. Es decir, la facilidad para contactar en el terreno con los demás. Pensemos, es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida. La motivación cultural. La cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es un saber de cinco estrellas. La cultura es libertad. O sea, la cultura, lo diría de una manera como más metafórica, es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Y entonces la cultura es un soporte sólido de la persona. Y luego, finalmente, la motivación espiritual. Dice un poeta español que anduvo por estas tierras, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Eso es la espiritualidad. Te elevas, es como, me gustaría ser como una águila bicéfala, que tiene dos caras. Una hacia atrás y otra hacia adelante. La cara que mira hacia atrás es el sufrimiento superado. O sea, la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Y la cara que mira hacia el futuro es ser capaz de tener un programa personal de vida con luz y taquígrafos, trabajando artesanalmente la vida personal. Me dijo una vez un carpintero, doctor, Fernando, con 30 años no sabes nada. Con 40 te crees que sabes, pero tampoco llegas a los 50 si llegas con salud cuando te enteras realmente de lo que va a esto. ¿Está usted de acuerdo? Sí, la verdad es que es así porque cuando eres joven estás lleno de posibilidades. Cuando eres mayor estás lleno de realidades. La vida es arqueo de caja. Por eso, a partir de cuando ya uno es mayor, pues uno hace balance existencial. Y cada segmento rinde cuenta de su travesía. Y hacemos cuentas con nosotros mismos, ¿no? Y luego finalmente la capacidad de observación y tomar nota. Una anécdota, mi mujer es consejera de la Caixa y hace poco había una exposición en CaixaBank, que está en el antiguo edificio de una estación de tren que había en Madrid por la zona de Atocha. Y organizó un cóctel, unas 100 personas que vinieron. Eran tres profesores jóvenes, nos enseñaban el impresionismo. Y éramos tres grupos de 30. En el grupo que yo estaba, nadie tomó nota de nada. Menos dos hijas mías y yo. Anécdota de hace poco. Estoy en una celebración judía en una sinagoga de Madrid, que está en un Kildesach en el Madrid Antiguo. Y era el Bet Mitzbach, que era la fiesta de los niños, de las niñas judías que pasan de la pubertad a la adolescencia. Y entonces sale el rabino y dice lo siguiente. Yo saco mi blog de notas y digo, voy a tomar pregunta, porque los rabinos saben. Dice el rabino, voy a decirles a ustedes la sentencia de un libro que es el Talmud, que es un libro de tradición oral recogida por los rabinos antiguos. Dice, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Lo apunté, lo puse en el espejo del cuarto de baño y digo, esto me lo aprendo yo en una semana. Y así ha sido. Tomar nota, tomar nota, ¿no? Entonces, si uno trabaja estos cinco ingredientes, la voluntad se eleva de nivel. Y luego la lectura. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. La última, doctor. La ansiedad producida por algo que afecta a la vida de uno, que nos condiciona. ¿Tiene solución la ansiedad? Hoy se curan el 95% de la gente que tiene tanto ansiedad como crisis de ansiedad o crisis de pánico. O sea, la ansiedad tiene dos modalidades. Una que es la ansiedad exógena, debido a un ritmo de vida trepidante, sin tiempo para nada. Y luego la ansiedad endógena, que es debido a un desorden bioquímico. Se arregla la dos. Y luego, las crisis de pánico es un episodio breve, de corta duración, que es como una borrachera de ansiedad donde aparece taquicardia, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. Y aparecen tres espectros amenazadores en el paisaje del ansioso, que son temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. En estos pacientes tenemos un éxito asegurado total. Mi equipo y yo hemos visto mucha gente con esto. Hoy el pronóstico es muy bueno, igual que en la depresión. Que antes, usted comentaba antes de empezar la entrevista, que la depresión, un último apunte. Acaba de aparecer el último grito a favor de la depresión, el último grito clínico-terapéutico. Un grupo de investigadores en Israel, en la Universidad Ben Gurion, que está al sur, en la ciudad de Beersheba. Beersheba es una ciudad que está cerca de la frontera con Egipto. Comprobaron lo siguiente. Los niños de esa ciudad hebrea, por pasar el rato, se dedicaban a meter los dedos en los enchufes. Y el calambrazo que les daba les producía una gran alegría. Y comprobaron, hicieron un estudio estadístico con rigor metodológico, que esos niños pasaban entre cuatro y ocho semanas hiperactivos, alegres, contentos, y extrapolaron este hecho curioso a la investigación. Y diseñaron un aparato que se llama estimulador magnético trascraneal, que es un aparato, una bobina que se pone en el polo frontal y corrige la depresión endógena que no remite con fármacos. Yo tengo un aparato que me he traído, que es más moderno que ellos diseñaron, que me lo he traído a Nueva York, estimulador magnético trascraneal. El último grito terapéutico contra las depresiones. Don Enrique, es un placer. Es extraordinario. No sé lo que estarán ofreciendo otras cadenas de televisión, pero creo que la televisión pública, lo que hay que escuchar, por ejemplo, es una entrevista con este señor que nos habla de potenciar la inteligencia, que nos habla de luchar contra nuestras incertidumbres, nuestras dudas, inquietudes, o lo que al final desemboca en una enfermedad como puede ser la depresión. Hoy en el Club Antares, Enrique Rojas y cinco consejos para potenciar la inteligencia. A las ocho. A las ocho de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Le gusta el carnaval, por cierto? Mucho. Sí, bueno, pues vamos a ir a Cádiz, ¿eh? Para escuchar. Además...